El 72% de los colombianos creen que las cosas en el país están empeorando, según encuesta de Inbamed. La mayoría de los ciudadanos considera que el problema más grave en el territorio nacional es el orden público. La última encuesta de Inbamed publicada el miércoles 11 de octubre de 2023 evidenció que los colombianos y colombianas consideran que la situación en el país ha empeorado. El 72% de 1.200 personas encuestadas asegura que en este momento, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, a Colombia no le va bien y apenas 18% cree lo contrario. De acuerdo con la medición, el 29% de las personas encuestadas piensan que el mayor problema es el de orden público. Mientras tanto, el 28% considera que es el desempleo y la economía. El 15% opina que es la corrupción. El 11% cree que es la mala administración por parte del presidente Petro. Y el 21% contempla otras problemáticas adicionales. Por otro lado, de 600 ciudadanos que participaron en las siguientes preguntas de la encuesta, el 86% indicó que el costo de vida en Colombia se ha visto afectado. Mientras que el 11% opinó lo contrario. Desde el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la tendencia de considerar que el costo de vida ha empeorado se ha mantenido. Con respecto a la seguridad, la tendencia es diferente. El único momento en que los colombianos consideraron que ese aspecto estaba mejorando fue durante el segundo mandato de Uribe Vélez, con un 48% frente a un 41% que pensaba diferente. Ahora bien, la encuesta evidenció que en este momento el 85% de las personas encuestadas cree que la seguridad está empeorando y solo el 7% aseguró que la seguridad ha mejorado. Persección ciudadana es pesimista con la situación del país. A su vez, el 77% de los participantes afirmó que la economía en Colombia va mal, mientras que el 18% considera que va mejorando. Esta tendencia se ha mantenido desde la segunda administración del expresidente Juan Manuel Santos, cuyo periodo, el 53% de las personas consideró inicialmente que la economía iba a reproceso, aunque la cifra llegó a aumentar al 84%. En el caso de Gustavo Petro, al inicio de su mandato, el 61% de los colombianos consideraba que la economía ha empeorado, mientras que el 27% opinaba que había mejorado, según la encuesta en cuestión. Referente a la guerrilla, el 66% de los colombianos considera que la situación ha ido de mal en peor. A pesar de que se ha adelantado acuerdo de cese al juego bilateral con el Estado Mayor Central, EMC, de las disidencias de las FARC y con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, solo el 14% piensa que va mejorando. La corrupción va empeorando en Colombia, según el 74% de las personas encuestadas. El 12% opina que va mejorando. Con respecto al desempleo, el 68% cree que la situación en el país no es buena, frente a un 21% que considera que sí. La tendencia a opinar que el problema de la corrupción ha aumentado se ha mantenido desde el segundo mandato de Santos. Por su parte, el 66% de los participantes de la encuesta opinan que la lucha contra la pobreza en el país va empeorando. Y solo el 25% piensa que no es así. Frente al panorama del medio ambiente, una de las temáticas constantes del gobierno Petro que se ha proyectado sobre todo a la mitigación de la deforestación en Colombia, la encuesta reveló lo siguiente. El 65% de los participantes creen que va empeorando, mientras que el 26% piensa que va mejor. El manejo de la población migrante que llega al país, específicamente de los ciudadanos venezolanos, no es visto con buenos ojos por parte de las personas encuestadas. El 65% considera que la problemática va empeorando, y solo el 25% opina lo contrario. De acuerdo con la plataforma global de datos estatista para agosto de 2021, los migrantes del vecino país que llegaron a Colombia superaron los 1,84 millones de residentes. La mayoría han llegado a Bogotá, donde hay casi 400.000 migrantes de nacionalidad venezolana. Les llega el departamento de Antioquia con 264.148 migrantes. Los migrantes los migrantes de turistasме